Música Realmente lo que pasó fue que mis hijas, venían dos hijas mías, dos nietos estaban para las playas y venían y ellas para acá venían a traer una que duerme aquí y los otros iban para San Francisco frente al cementerio de aquí como ya se encuentran que están en La Peña se detienen ahí y el esposo de mi hija se pone a hacer pipí cuando se pone a hacer pipí viene un motor y se le para en la parte de atrás no se para adelante porque el carro tiene la luz prendida y está lleno de mujeres él se para en la parte de atrás y comienza con la pistola a tocar el escritaje las mujeres entienden que es un atraco pero no tanto a eso, ellas no le abren la puerta, están esperando que el tipo termine de hacer pipí él está haciendo pipí y le dice, hey que yo voy ahí no le ponen asunto a él y dan la vuelta y le dan un disparo a la goma del carro cuando le dan el disparo a la goma del carro la hija mía está montada en el guía, adelante pues lo que determinan es que tocan el grito de todas las mujeres y le ponen un cambio al carro y se va con la goma vacía cuando él se va, ellas se van con la goma vacía entonces él comienza a dispararle para dentro del carro comienza a dispararle para dentro del carro ella siguió corriendo, venían para acá pero cuando ven que el niño está herido doblaron por casa vieja y se fue derecha al centro médico que yo diría que sería Dios que la llevó porque ella no es chofer, ella le da para adelante y con las gomas vacías aún así llegó al centro médico ¿y Juan entonces? Juan quedó botado en el cementerio porque ella lo dejó a pie y ellos no le pusieron asunto a Juan pero entonces después la persona que lo hace comete un error se para en un callejón más para adelante y llama al cuartel de la policía y dice yo vi un carro sospechoso y le tiré unos tiros pero se me fue porque se me fue un carro con una goma vacía ¿se quedó un policía? el teniente de aquí, de la peña Mateo se llama el teniente Mateo que vive jaito de droga aquí entonces entonces en el centro médico yo darle declaración a la policía y le dije que cuando se investigara había un informado el que andaba dirigiendo la patrulla de la investigación me dijo bueno, si hay un informado va a caer pero ahí Mateo llama y decir que el tiroteó un carro y ya nosotros le hemos puesto la denuncia verbalmente entonces vinieron y lo buscaron supuestamente él está detenido está preso ¿quién? Mateo ¿el detenido? sí, porque sí, porque él mismo él declaró que él le había tiroteado pero es que él no sabe que había matado al niño ¿entiendes? entonces ahora me dicen ahora mismo me termina de llamar de que un siriaco yo de policía no lo conozco mucho ¿un siriaco? ajá que de que vaya allá para formar para las declaraciones para formar la querella que se yo pero Mateo supuestamente está ya detenido porque fue él que me mató al niño porque él aquí vive fumando droga con los tigres porque es un delincuente es un delincuente aquí en La Peña aquí se está robando y se está atracando después que llegó ella aquí se dejaba la puerta abierta y no pasaba nada y después que llegó está pasando eso yo lo denuncio responsablemente ni que me mate mañana porque es una banda organizada porque yo tan armado pero fue él que me mató a mi hijo ¿usted es el abuelo del niño? yo soy el abuelo del niño ¿cuál es el nombre suyo? Juan Antonio Carrasco might notar a piña mira con el